Música Señora dicen que donde Mi madre dice, dijeron El agua y el viento dice Dice que estas letras Sin la musicalización Sin los grandes arreglos De ese gran maestro Compositor Ese gran maestro Que todos queremos y recordamos Don Vicente Bianchi Alarcón Camino Al premio nacional de artes Mención música Sus amigos Los Ángeles Negros Desde México Queremos apoyar esa causa Un mérito y un honor ganado Ganado Que les habla es Mario Gutiérrez Director fundador de Los Ángeles Negros Don Vicente Que Dios lo bendiga En estos 90 años Felicidades Y ese premio Ya es suyo Bueno V Europa A la mujer A la mujer Tam 경o Señora Ali